Bueno tú, dice Se lanzan un dado y una moneda Haya la probabilidad de A un y un B Siendo A, la moneda muestra cara Y B, el dado muestra una cara Menor o igual que 3 Vamos a ver, el suceso A Que la moneda muestre cara Es esto nomás ¿Cuál es la probabilidad De que salga cara al piron dado? Una moneda, dos Una de dos Casos posibles, cara incluso Dos casos posibles, casos favorables, uno ¿Vale? Y el niño no está quieto Ahora ve El dado muestra una cara Menor o igual que 3 Que serían la 1, la 2 o la 3 ¿Vale? Entonces la probabilidad de B sería Casos posibles 6 casos favorables 3 6 caras tiene un dado Ah, es verdad Y me pide la probabilidad de A Unión B Y tú has sacado la fórmula Que es la probabilidad de A Más la probabilidad de B Menos la probabilidad de la intersección ¿Vale? Entonces, tengo que calcular de alguna manera La probabilidad de la intersección De que salgan los dos A a B ¿Cómo saco la probabilidad de A Intersección B? Cogiendo los que son iguales, ¿no? Pero en este caso no tiene ningún igual A ver, ¿cuántas combinaciones habría? Es que se puede hacer en plan bruto o en plan Y En plan Y es Como son dos sucesos independientes Se multiplica Cuando dos sucesos son independientes La intersección coincide con la multiplicación ¿Y luego cuál sería el otro? La otra manera es Ver todas las combinaciones posibles que A ¿Vale? O sea, siempre que me digas Sería, hace un árbol y pone Vamos a ver ¿Me sale cara o me sale cruz? ¿Vale? Y dentro de que me salga Cara o cruz Si me sale cara Voy a tirar dado y me puede salir Un 1, un 2, un 3, un 4, un 5, un 6 Y si me sale cruz lo mismo ¿Vale? ¿No tiene ahí si es cruz? ¿Es cruz? El dado da lo mismo Ves que son independientes Uno de otro Como la 1 era una moneda Entonces ¿Cuál es la prueba que me salga? La B Cruz Y entre 1 y 3 Pues fíjate que hay 3 posibilidades Están 3 ¿3 de cuántas? De 6 De 12 En total hay 12 Fíjate que 3 entre 12 Es un número igual que un cuarto Es una fracción Entonces Estás dando manera de hacerlo esto Dándote cuenta de que son independientes Y esto ya haciendo el árbol Bueno Bueno Sigo Ahora sustituido aquí Un cuarto Habría Probabilidad de A Un medio Más probabilidad de B 3 sextos Menos Un cuarto Y esto Y esto da 3 cuartos ¿Sí o no? Sí Y ya está Sí Espérate También podemos hacerlo eso de tilón con un árbol Ah, este árbol es bien Pero él no dijo que no dio a... A decir Entonces lo hacemos ¿Cuál es? Ahí no está Bueno, yo se lo voy a hacer el árbol ¿Vale? Para este problema Todas las combinaciones posibles serían las que yo he... Las que yo he puesto arriba ¿Vale? Voy a poner un poquito más bonita Para que se vea Aquí por ejemplo Te puede salir cara o te puede salir cruz Al tirar la moneda Y te salga cara o cruz Luego vas a tirar el dado Y te va a salir 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 Entonces Si me preguntan por la unión Lo que me están preguntando es Que la moneda sea cara Y que el dado muestre una cara menor o igual que 3 Que sea cara y menor o igual que 3 Pues son estas 3 posibilidades ¿Vale? Entonces ahí ya Yo le pongo muchas veces Para juntar las 2 Cara 1, cara 2, cara 3, cara 4 Cara 5, cara 6 Cruz 1 Cruz 2, plus 3 Cruz 4, plus 5, plus 6 Entonces ¿Cuántos casos posibles hay? 12 12 Y favorable es decir Que salga cara y sea el número menor que 3 3 Entonces la probabilidad final Fíjate que le da 3 Lo siento Espérate, está mal ¿Por qué? Ah Porque la unión es O O que salga cara O que salga de fondo 1, 2 o 3 O O Así se llama Entonces Que salga cara Pues todo esto te vale O Que salga 1, 2, 3 Estos te valen Pero ahí decía solamente Menor o igual que 3 No Pero O Pero O es la unión de los dos sucesos Que salga cara O que salga 1, 2 o 3 Aquí sale cara Y 1, 2 o 3 Vale Aquí sale cara Que el otro no sea 1, 2, 3 No importa Y aquí sale 1, 2, 3 Que el otro sea cara No importa Y la unió Bueno Bueno Qu像 Y aquí sale cara